Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Una vez más les agradecemos desde el colectivo de artes y humanidades, filopoiesis, su conexión, su participación en este ya nuestro tercer ciclo de conversatorios. Este tercer ciclo conversatorio además está bajo el contexto de las celebraciones, conmemoraciones del mes del libro. Hemos llevado ya cerca de un mes y medio con encuentros y presentaciones de libros los días sábados y el día de hoy llegamos a el término de este ciclo con dos excelentes espacios de conversación con dos grandes también invitadas, en este caso en el primer encuentro nos encontraremos con la poeta chilena Rosavetti Muñoz, quien ha sido parte también del colectivo filopoiesis desde que comenzamos en el año 2020. Tiene una larga trayectoria, ya les presentaré un poco sobre aquello, así que te agradecemos Rosavetti la disposición como siempre. Y presentarán en esta ocasión, comentarán el libro Mario Molina y Hans Schuster, que ahí está conectándose por lo que veo, así que vamos a esperar dos segundos para que pueda activar su cámara, mientras les comento que luego el segundo espacio de conversación va a ser a las 17.30 horas de Chile, con la presentación de libros dramáticas del sur. Ahí ya tenemos a Hans entonces en pantalla y vamos a comenzar con la presentación. Ustedes ya conocen, cierto, a Hans Schuster, él es integrante y fundador del colectivo también filopoiesis y profesor de castellano y filosofía de la Universidad Austral de Chile, desde 1980 dedicado a la literatura, a la gestión cultural, fue presidente del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el periodo 2008-2010 y consejero regional de la región metropolitana. Formó parte del equipo que generó las políticas de cultura de la región metropolitana actualmente vigentes. Como les decía también, va a acompañar la presentación de este libro Mario Molina, quien es profesor de castellano, licenciado en educación por la Universidad de Playa Ancha, magíster en literatura por la Universidad de Chile, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y postdoctorado en letras por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como profesor en los niveles de educación secundaria y superior. En los últimos años se ha dedicado a la enseñanza de la literatura y a la gestión académica en el contexto universitario. Sus investigaciones giran en torno a la poesía y a la novela hispanoamericana. Reciente. Hans y Mario entonces van a comentar y presentar este libro y como ya me conocen, yo voy a moderar solamente. Mi nombre es Juan Alejandro Enrique, profesor de filosofía y actualmente les acompaño desde Granada, España, con mucha gana siempre de poder aportar a este espacio de difusión también. Pero nuestra invitada principal, cierto, el día de hoy es Rosavetti Muñoz. Rosavetti Muñoz nace en Ancud, Chiloé, y desde su titulación como profesora de castellano ha ejercido labores de docencia en distintos establecimientos educacionales de Chiloé. Y ha participado activamente en el desarrollo cultural del sur de Chile. Ha publicado Canto de una abeja del rebaño, por Ediciones Ariel, Santiago, En lugar de morir, Editorial Cambio, Hijos, por Editorial Cultrún, Baile de Señoritas, también por el Cultrún, La Santa, Historia de su Elevación, Porlón, Sombras en el Roselot, Porlón, Ratada, Porlón, En Nombre de Ninguna, El Cultrún, Polvo de Huesos, Chiloé, Ovejas en la Memoria, Hijos, Ligia, Técnicas para Cegar a los Peces, Misión Circular, Santo Oficio y La Voz de la Casa, que es el libro que se presentará el día de hoy por las ediciones de la Universidad Católica del Maule. Un libro liberado además en 2021. Ha recibido distinciones por su trabajo. Algunas de ellas son el premio Pablo Neruda por el conjunto de su trabajo en el año 2000, la beca Fundación Andes, el mismo año, el premio Consejo Nacional del Libro por Sombras en el Roselot como Mejor Obra Inédita el 2002, premio Regional de Arte y Cultura 2012, premio Altasor 2013 por la obra Polvo de Huesos, miembro de la Academia Chilena de la Lengua el 2014 y premio a la trayectoria 2018 otorgado por Poetas Jóvenes y la propia Fundación Narua. Premio Manuel Montt, otorgado por la Universidad de Chile por la obra ratada, candidata al Premio Nacional de Literatura, la tuvimos cierto ahí como candidata en 2020, premio del Círculo de Críticos 2021 por el libro Misión Circular y premio Municipal de Santiago recientemente en Poesía por el libro Técnicas para Cegar a los Peces por la versión 2020-2021. Por último ha participado bueno en numerosos festivales de poesía, ferias, libros, presentaciones literarias en países como México, Argentina, Venezuela, España, Polonia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania y otros. Es decir, aquí hoy día tenemos la posibilidad de conversar con quien ha dejado cierto su huella en el ámbito educativo, en los establecimientos educacionales donde más se necesitan ciertos maestras, profesoras, como lo es por ejemplo en el caso de Chiloé y además con una riquísima trayectoria escritural de poesía especialmente. Así que sin más, yo a continuación voy a dejar a Hans Schuster para que comience con la presentación del libro. Muchas gracias Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. La voz de la casa o la sinceridad cotidiana en la poética de Rosa Betty Muñoz. La voz de la casa, ejercicios para vivir el confinamiento, es un texto notable cuyo acercamiento hacia lo nimio se hace presente en sus dos acepciones, como mirada hacia lo que posee poca importancia o un detallado acercamiento a lo prolijo, hacia aquellas minucias escrupulosas que dan cuenta de los hechos y las cosas. El pretexto de la pandemia recorre habitaciones pobladas de momentos exagerados, como todo lo nimio, en donde las palabras transitan en medio del toque de queda, dejando ver el espacio interior, donde esas mismas palabras construyen nuevos habitares, nuevos silencios, estrujados con el trapo que limpia la superficie de las cosas y así, entre objetos que se desplazan, la palabra en su condición de telilla húmeda, frota también lo humano que reaparece acurrucado en su rincón de memoria. La literatura chilena contemporánea, desde fines del siglo pasado, nos ha traído grandes autoras en un espacio coral con un sinfín de detalles y en donde a ratos sobresalen la voz, las voces que la escritura de Rosa Betty deja fluir para nosotros. Y es allí donde revolotea el polvo de la historia, la sinceridad cotidiana con que la verdad se hace presente. Los versos, generalmente breves, traen su hondura de momentos que parpadean en pedacitos de familia, en los lugares que habitamos, trozos de recuerdos que nutren la mirada de generaciones que se juntan en medio de una antigua fotografía, o ese objeto que llegó en manos de los mayores, como si todo no fuera más que un dibujo de niños y niñas guardados en el cajón de las evocaciones. Y es así como Rosa Betty Muñoz Cerón canta, canta con el canto de una oveja del rebaño de 1981, y lo hace en lugar de morir 1987, 1887, porque con su próximo título serían tres los hijos de 1991, que asisten al baile de señoritas, 1994, siendo ella misma la que escribe como si fuera la santa historia de su elevación, 1998. Y ya entrado el nuevo siglo, deja sus marcas de género con sombras en el rocelot del 2002, y madura el ojo poético como madura su visión política en Ratada, 2005. Porque todo lo que escribe desde sus inicios será ante el dolor, o ante el amor que duele, ante las injusticias y las negaciones, en nombre de ninguna, 2008. Y aunque regresaba apareciendo en antologías y múltiples revistas, nos deja ver el polvo de huesos en el 2012, esa escritura sólida que es más que todas las ceremonias del 20, del 2012, que venía escribiendo y ahora con técnicas para cegar a los peces en el 2019, y poner en cuestión todo aquello que se adapta o que se hace flexible en la palabra Ligia 2019, porque ha retornado construyendo su obra como si todo fuera una misión circular en el 2020, y en la voz de la casa del 2021, donde estamos cobijados con palabras que como astillas enciendan el fuego para volver a iluminar la dignidad y la belleza de lo humano. Gracias. Muchas gracias a ti, Hans, por tu no solo presentación de la voz de la casa, y esta alusión que hace que es bastante central, cierto, y que ya se profundizará en aquello de vincularla con el confinamiento, la experiencia del confinamiento, de esta cuarentena, que la verdad es que nos nos movieron a todos y todas en todo el mundo, algo único e histórico, cierto, y que de aquello no solo aparecieron tensiones, aparecieron dificultades, aparecieron, cierto, incluso hasta temores, por mirarlo desde el punto de vista más sanitario, social, sino que además aparecieron escrituras. Qué hermoso eso que es finalmente desde desde la expresión del arte y de las humanidades, desde la literatura, la poesía, también haya tenido cierta voz, no solo la casa, sino que la casa en confinamiento. Y además después hacer esta revisión de la larga trayectoria que tiene Rosabeti, también es muy interesante, y bueno, compartiremos como siempre tus presentaciones en nuestro blog del colectivo. Ahora dejaremos la palabra a Mario Molina, para que también nos pueda abrir, cierto, las disposiciones a la lectura de la voz de la casa. Mario. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias al colectivo por la invitación, por la oportunidad para participar. Para mí es un placer y un honor otra vez estar acá conversando con usted y particularmente haciendo una muy breve y simple introducción a la importante obra poética de Rosabeti. Me gustaría comenzar, como siempre le digo a mis estudiantes, reflexionando un poquitito en una lectura Abuelo de Pájaro, teniendo en cuenta también la importancia de los pájaros y de las aves en la poética o en la poesía de Rosabeti, esta lectura Abuelo de Pájaro. Revisando el texto, es un texto muy bello, y desde su título, cierto, La Voz de la Casa, Ejercicios para Vivir, el Confinamiento, ya nos acerca, en su publicación al 2021, a ese contexto de producción, cierto, que es muy cercano a este contexto de recepción, que nos permite reflexionar, por ejemplo, en torno a la experiencia, cierto, del confinamiento que se venía expresando recién. Y particularmente me gustaría detenerme, cuando vas leyendo el texto, en los dibujos de los niños, que están ahí, en el texto, y que cuando vas desarrollando la lectura, y ya me meto en el durante la lectura, nos damos cuenta la importancia y el imaginario infantil de los niños, o cómo aparece dentro de la lectura de los poemas, esta imagen o estas significaciones en torno a los niños. Particularmente, quiero relacionarlo también con el título, Ejercicios para Vivir, el Confinamiento. ¿Qué significa vivir, impregnar la vitalidad? ¿Quién más que los niños? Y esta imagen poderosa nos permite pensar el confinamiento, pero no como una sobrevivencia, sino como una experiencia vital. Y en ese sentido, creo que la literatura, y particularmente la poesía, también nos entrega mucha experiencia, cierto, el libro de poema está lleno de imágenes, y al igual que la vida, cierto, y esto nos permite, de alguna u otra manera, cuestionarnos también cómo vivimos. Pero no sólo cómo vivimos en pandemia, sino cómo hemos venido viviendo las últimas décadas, particularmente bajo, por ejemplo, el discurso legal, bajo el discurso médico, en este caso, que tuvo una profunda importancia durante el confinamiento. Me detengo, por ejemplo, en este texto, al inicio de la voz de la casa, que es ordenanza, este llamado al orden, este llamado al control, este discurso institucional, legal, médico, cierto, y los efectos que ha tenido. Y al respecto, me gustaría recordar un poquitito la pregunta de Donald Haraway en su libro, cierto, de Stay with the Trouble, o Sentir el Problem, donde se cuestiona cómo habitamos un planeta dañado. Cómo vivimos en un planeta, yo creo que, de alguna u otra manera, eso que era antes de la pandemia, se viene a profundizar, y creo que el libro de Rosavetti nos da alguna respuesta. De hecho, me quiero detener particularmente en la sección 2, donde Rosavetti, por ejemplo, habla de la escuela como este espacio de anidación, que a mí me parece muy relevante, sobre todo, para proponer una ética del cuidado. Obviamente, las discusiones feministas y las discusiones ecológicas o ecocríticas también han propuesto esto, pero obviamente desde el contexto latinoamericano, de la literatura prehispánica o indígena, o de los nativos, cierto, también se ha ido cuestionando algunos elementos que Rosavetti expone y explicita, como la austeridad, la humildad, me parece muy particular, y aquí cito, abro comillas, recoger todos los restos, cierre comillas, recoger todos los restos, para poder salirnos de esta lógica neoliberal, mercantilista, donde estamos obsesionados con la novedad, con el reemplazo, con lo nuevo, y no echamos de repente una mirada hacia atrás, que es lo que nos permite este libro de poemas. Particularmente me voy a concentrar en dos aspectos solamente, por temas de tiempo, que tienen que ver con la palabra, la potencia literaria, este arte literario, este arte verbal, que lo vemos en la poesía, cómo se relaciona, por ejemplo, también con una cuestión social, cierto, y particularmente nuestra relación con los otros, que ya venía dañada en este contexto, cierto, del libre mercado, donde Chile es un ejemplo a nivel mundial, pero particularmente cómo el confinamiento también viene a dañar estas relaciones, cierto, nuestra relación con el otro, nuestra relación con la naturaleza, hay uno de los temas que es recurrente dentro de la poesía de Rosabetti, que es el tema de cómo interactuamos con la naturaleza, y particularmente, por ejemplo, el tema de la basura, de hecho hay un poema muy, muy importante de Rosabetti, que se titula de esa manera, pero por ejemplo también aparece dentro de este libro del poema La Voz de la Casa, cómo una bolsa de basura se vuelve un cometa, un volantín, que son los más resistentes, los que fuimos niños y elevamos volantines de plástico, sabemos que era lo más resistente a la lluvia, al viento, cierto, no se destruían como el papel de volantín, pero también se vuelve una epizálida dentro del poema, se vuelve un espacio de protección para la lluvia, ya, en ese sentido, tanto la palabra literaria como el imaginario de la niñez, se encuentran en el arroyo de este poema, donde los niños buscan rutas distintas, a pesar del confinamiento, o cómo aprenden a hacer pan, en el poema titulado de la misma forma, cómo recupera a los niños en el confinamiento el juego La Payaya, que era un juego que probablemente muchos, si lo jugamos, ojalá los niños lo sigan recuperando, o cómo, por ejemplo, en el poema La Silla, los niños tienen la oportunidad de jugar con la poesía. Y aparte de la niñez y de la palabra, me parece muy interesante también cómo la poesía permite narrar, contar. Por ejemplo, cómo en el poema Picaporte nos permite acceder, cierto, a ese recuerdo de abrir la puerta con un hilo, o el flojero, como este lugar donde podemos descansar, o este poema Sueños, cierto, que nos permite de alguna u otra manera acceder, cierto, a esta memoria, que es una memoria que en la poesía de Rosabetti, y en los distintos poemas, o libros de poemas, te encuentras con la abuela, con recuperar la experiencia con las madres, y por ejemplo, recuperar la experiencia de ir a ver a nuestros muertos en el cementerio, ¿ya? Creo que esta relación de la palabra con lo social, y con lo natural, y con los otros, es muy relevante, de hecho, hay un artículo por ahí, publicado por Christopher Travis, que habla de lo eco-poético. ¿Qué implica esto? ¿Cómo somos, por ejemplo, como de otra manera, nos vinculamos con la naturaleza, cierto, y me parece muy interesante que esta experiencia natural también se vuelva una experiencia estética en la poesía, por ejemplo, en el poema Sponsales, cuando la voz lírica, la voz de la poeta, nos da cuenta de cómo, por ejemplo, podemos aprovechar la lluvia, de disfrutar la lluvia, o cómo, por ejemplo, podemos recuperar nuestra relación con el otro, con el famoso buenos días, esta típica cosa del buen día, del saludar, cierto, que también se puede recuperar, o cuando no nos vemos, cierto, o por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos perdidos en el poema Vigías? En todos esos sentidos, creo que el libro es muy singular, me parece muy significativo, y me gustaría solo cerrar, y con esto termino, que la voz de la casa, y esto es una lectura que yo quiero proponer, puede dialogar perfectamente con un poema que Rosavetti publica, que es Flores, y que yo también lo encuentro en Poema de Chile de Gabriela Mistral, que también se titula El Poema Flores, que dice, no te entiendo, mamá, eso de ir esquivando las casas y buscando con los ojos los pastos o las mollacas, nunca tuviste jardín que como de largo pasas, habla el niño, cierto, y la voz lírica en Poema de Chile de Gabriela dice, la mamá, el fantasma, acuérdate me crié con más cerros y montañas, que con rosas y claveles, y sus luces y sus sombras aún me caen a la cara, los cerros cuentan historias, y las casas poco y nada. El niño le dice, a mí me gusta tanto pegarme a cercos de casas y traerte por cariño rosas y linas robadas. La poeta le responde, no es que deteste las flores, es que me ahogan las casas. Oye tú, cuando las hacen, desperdician las montañas apenas si ellos las miran como si fueran madrastras. Creo que mi lectura de Rosabetti es que su texto, La Voz de la Casa, dialoga y da otra perspectiva que Gabriela no le da, porque a ella le ahogan las casas. Rosabetti se enfoca en la casa, se enfoca en la intimidad, en objeto, en experiencia, en la fotografía, en la construcción de la memoria. Y me quedo con el poema de Rosabetti, poesía. Particularmente me gustó mucho ese poema, y con esto cierro, y ahora sí que sí. Cuando dice en el poema, sin mascarillas ni toques de queda, con el miedo puertas afuera, las palabras esparcieron. Una vez más, su dosis de lo eterno. Quiero pensar que esa dosis de lo eterno, esa dosis, con la cuarta dosis que ya llevamos algunos, nos permite acceder a algo mucho más positivo, a un espacio vital, y creo que ese abrazo que menciona Rosabetti al final de su texto, ese abrazo que no se podía dar en el confinamiento y que ahora sí se puede dar físicamente, esa experiencia de vida, esa experiencia estética, también la logra la poesía. Creo que también cuando leemos y compartimos poesía, nos estamos abrazando también, no solo como individuos, sino como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. Sin lugar a dudas, un tremendo análisis que tú logras hacer, porque vas directamente a lo escrito, a los textos, a los versos, y además logras hacer un recorrido que vincula, que articula, con otras eras, épocas, poeta, incluso con otras escrituras. Y sin lugar a dudas, que en esta mirada de poder dar cuenta de que hay un eje central, que le preguntaremos ya a Rosabetti, por ejemplo, graficado en la niñez, en la expresión de la vitalidad de la niñez a través de la escritura, o en entender la poesía como un abrazarnos cuando estábamos confinados y no podíamos hacerlo físicamente, y de algún otro modo también hablar de este planeta dañado y cómo particularmente Chile ha sido dañado, ¿cierto? No solo en función de su propia acción con el planeta, sino que de la economía y de las políticas de las últimas décadas. Yo creo que le da un contexto, le da un contexto de lectura que sin duda no va a ser el mismo que el de cualquier lector o lectora que pudiera haber hecho de manera directa. Así que te agradecemos muchísimo, Mario, porque nos das un punto de entrada, ¿por qué no? También de salida a la voz de la casa, muy interesante. Vamos a agradecer a quienes están ahí conectados, conectados en nuestra página de Facebook, antes de pasar a conversar con Rosa Betty, porque han dejado, y de hecho, yo creo que eso va a ser la apertura, Rosa Betty, más que una pregunta mía por esta ocasión, voy a transmitir una que dejan en el chat, ¿cierto? Vamos a comenzar porque me parece que es bastante, bastante central para lo que puede abrir la conversación. Te deja ahí un comentario, bueno, Isabel Hernández, del colectivo, pero a Yelen Ámbar, por lo menos ahí está, ¿cierto? puesto en su perfil, primero dice que cree que Hans Schuster hace poesía de la poesía de Muñoz. Así que también ahí te dejan un comentario, Hans. Y en el caso de Rosa Betty, te pregunta, ¿en tu poesía es recursivo el uso de una hablante que habita los destiempos? En este sentido, la voz al interior de los poemas se fractura para ir y volver en un juego de pasados que habitan siempre los presentes. Ante todo, me gustaría saludarlos a la gente que está conectada, pero especialmente a ustedes, compañeros del colectivo que trabajan tanto y que han hecho tanto estos últimos meses por la difusión, por el continuar unido, por el pensamiento, por unir por la palabra, ¿no? Por medio de las palabras. Agradecer mucho a Mario por su lectura y a Hans, que también estoy de acuerdo con la persona que dijo que hacía poesía con la presentación. Y agradecerles de corazón. Yo creo que siempre es una oportunidad tan bonita de que la poesía llegue a otros ojos, a otras lecturas, a otros posibles encuentros, ¿no? Que para eso es. Si no, no entiendo yo mucho el acto de escribir, sino pensando en que va a haber un otro, aunque sea uno, aunque sean cuatro, como decía Jorge Torre, ¿no, Hans, nuestro amigo, que decía tenemos cuatro lectores y los conocemos con nombre y apellido aquí en el sur. Y quiero decir, esos lazos se pueden ampliar un poco, pero quiero decir que lo importante es que la poesía se abra y llegue donde tiene que llegar y si es que tiene que llegar a alguna parte. Respecto a la pregunta, no sé si la entendí bien, pero yo voy a intentar comentar cómo la entiendo. Yo siento que escribo muy apegada al presente y cuando escribí estos poemas específicamente estaba, como todos, completamente sumida en lo que significaba ese acontecimiento que desde las primeras dos semanas ya de confinamiento sabíamos que era un cambio brutal dentro de una manera de entender la realidad. Lo sabíamos ya, yo creo, que todos. Tal vez nos falló la perspectiva. Yo, por ejemplo, era de las personas que creían que esto iba a ser una transformación para bien, que íbamos a ser todos mejorados. Yo sé que hay mucha gente que lo dijo y que livianamente se ha tomado como una especie de, ¿cómo diría? Como de tratar de ingenuo a la gente más optimista o que tiene una mirada más positiva respecto de la vida. Yo todavía creo que a una buena cantidad de personas le significó una reflexión, porque entrar a la casa también era entrar dentro de uno mismo. Ese doble o esos pliegues, porque la casa no es solamente ciertos espacios físicos, ya como no sé qué estar explicando esto, pero yo tengo que decirlo para ver desde dónde escribí. Está lleno de pliegues y lleno de complejidades, ¿no? Y lo aparentemente simple que es la relación con los objetos o con las distintas, como diría, tránsitos dentro de la casa que aparecen en el poemario, que en realidad son, sí, en eso, respecto a la pregunta, es verdad. Muchos de ellos son recuerdos ciertos, casi todos ellos en realidad, de experiencias infantiles, en el sentido de que nosotros, para los chilotes, yo creo, y tal vez muchas otras comunidades, ¿no? Que tienen un clima como muy terrible, y pensando del poema de Gabriela Mistral, claro, en un espacio físico, geográfico, como el que vivía ella, el afuera es mucho más contundente, más importante que el adentro, como era para nosotros que teníamos que vivir largas temporadas por la lluvia, los temporales, etcétera, dentro de las casas. Y entonces las madres, además de todas las preocupaciones domésticas, tenían que encargarse de, no voy a usar la palabra entretener, que no me gusta, nunca me ha gustado, ni divertirse, pero tenían que armar espacios donde la imaginación de los niños pudiera tener ese necesario lugar de juego y de creación y de creatividad. Y nuestras madres fueron extraordinarias en eso. Y no solamente nuestras madres, yo lo digo madre en el sentido también de una larga lista de mujeres hacia atrás que iban heredando formas de vivir dentro de las casas. No sé, me acuerdo de una cosa bien tremenda, el otro día me comentaban que los niñitos que entraron este año a primero básico, que tuvieron dos años sin socialización, que no tuvieron jardín, etcétera, cuando salían a recreo se quedaban parados y no sabían qué hacer. Y los profesores les tuvieron que enseñar a jugar, a jugar con otros. Y a mí eso me parece de una atrocidad, creo que es de las imágenes terribles que me he escuchado, que me he imaginado estos días, porque el juego es una cuestión fundamental, siento yo, para encontrarse con otros. Y nosotros, desde jugar con, tener puras piedras, por ejemplo, o con un par de cosas de la naturaleza y con eso es armar una relación. Complicadísimas reglas, se arma toda una estructura, lo que significa de desarrollo mental y de relación con el otro. Quiero decir que traté de recuperar todos esos espacios que me parecían que eran elementos buenos para vivirlos hoy también. Perfectamente posibles si dejábamos fuera, ¿cierto? La ambición, este despedido apetito que yo creo que es lo que nos tiene tan mal ahora, está el don dinero, que desde el siglo XVII, este poeta más precioso, que nunca me acuerdo bien cómo es, pero me comuere Hans, el poderoso caballero don dinero, ¿no? Sí. Que ha sido como el rey de todas estas últimas décadas y que nos ha hecho muy mal. Esto de ir, no reduciendo las expectativas, porque no se trata de eso, sino que mirando con atención aquello del mundo que realmente nos hace mejores, nos hace más ricos, más felices, que finalmente es eso, ¿no? Nosotros no vinimos aquí para ser desgraciados, yo creo que vinimos y nuestro sol, nuestra búsqueda, la felicidad, y yo creo que muchos de los elementos que están en ese libro son mi propia búsqueda. Cuando nos encerramos en las casas, tengo que decirlo, a pesar que me da un poco de vergüenza, porque yo siento que soy de las privilegiadas que he podido hacerlo, digamos, vivir intensamente como un espacio de bienestar dentro de las casas. Yo sé que no es una experiencia que todos pueden decirla así, pero para mí significó un gozo estar adentro de la casa. Muchas de las cosas que están puestas allí son absolutamente ciertas. Mis nietos aprendieron a hacer pan, mis nietos aprendieron a ordenar calcetín, aprendieron a hacer sus camas, cosas que no se estaban haciendo porque entraban al colegio desde la sala cuna, ya con sus madres y padres trabajando, desde los nueve, diez meses ya están en el sistema y pasan todo el día allí y llegan a dormir o a mirar tele, etcétera. Entonces, recuperar ciertas vivencias que a nosotros nos hicieron tan bien de niños, yo creo que es lo que traté de hacer en ese tema. Increíble, Rosabete, es cierto lo que nos nos regalas, lo que nos ofreces con esta, primero, bueno, de algún modo respuesta a la pregunta, pero más allá que eso incluso. mostrarnos una vez más, ¿cierto? Quienes no son de Chile probablemente les cueste sentirlo, entenderlo, claramente lo van a poder hacer, pero les cuesta sentirlo. La diferencia geográfica, ¿cierto? Que tú señalas que es tan decidora incluso en los procesos escriturales de cómo es la experiencia de la casa o la experiencia de la afuera, tanto en ese norte desértico, casi desértico de algún modo, en donde la mirada hacia afuera era tan necesaria como la mirada hacia adentro en el sur de Chiloé, en ese recóndito rincón que también muestra de algún modo cómo la naturaleza va configurando no solo las culturas en tanto el comportamiento social en un determinado momento, sino que incluso aquello que queda en el papel escrito. así que eso yo lo destaco profundamente de lo que señalas. Y la experiencia además del confinamiento que ya también lo decía Mario, con ese impacto en el mundo educativo, especialmente el escolar, digo especialmente el escolar porque ahí fluctúan los distintos procesos de desarrollo de la niñez, de la adolescencia también, y yo recuerdo como, bueno, padre en mi caso de dos niños pequeños, cómo la virtualización introspectiva le generó a ellos lo mismo que tú relatas que le generó a los chicos de primero básico cuando volvieron o retornaron a la presencialidad. O sea, encontrarse frente a una pantalla a un mes del encierro con quienes estaban recién conociendo y sentirse como que no sabían qué hacer y no sabían cómo socializar, qué fuerte es detectarlo nuevamente al regreso hacia lo presencial en donde también la niñez no sabía mucho qué poder hacer. Entre mascarillas y distanciamiento cierto físico eso tuvo un impacto tremendo. Ahora, yo me quisiera quedar y con esto te voy a hacer una segunda pregunta y también dejo invitados a Mario y Hans que en cualquier momento puedan cierto también comentar, preguntar con toda libertad. Pero me quedé con la pregunta que tú mencionabas también que la experiencia del confinamiento en muchas personas generó una posibilidad y en mí también lo reconozco una posibilidad de reflexionar, de introspección, incluso de movilizar aquello que estaba inmovilizado por la inercia de la rutina. Y de ahí uno del ejemplo vivo que yo tengo siempre es justamente esta llamada a ustedes para que lo voy a formar a tuviera vida, digamos. Rosa Betty, ¿qué cambió en tu escritura? ¿Qué cambió en ti como poeta? ¿Cierto? ¿Qué cambió en tu escritura con el confinamiento, con la cuarentena, con esta pandemia? ¿Crees que hubo algún cambio o no? No necesariamente. A ver si con eso también podemos continuar, Rosa. Oh, qué difícil esa pregunta porque en realidad yo no soy muy analítica respecto de mi poesía, no trabajo como en esos niveles, ¿no? Yo podría decir que aprecio que cada vez más me parece, a ver, voy a intentar decirlo de una manera que no aparezca la señorita Morales aparezca hablando por mí, pero cada vez creo que la poesía tiene que tener un sentido, ¿no? Quiero decir, si alguna vez he tenido la tentación de explorar en lo formal y de, no sé, como buscando otras líneas de escritura, yo creo que se han ido reduciendo todos esos intereses a tratar de ser cada vez más contundente, denso en términos de decir un mundo que a mí me interesa que le sirva a otros, no sé cómo decirlo de otra manera, decir que una poesía que tenga como cualquier otro oficio, ¿no? Que sirva para algo, yo sé que uno no debería pedirle al arte ninguna utilidad concreta, yo lo sé, eso lo tengo claro, no tiene ese deber de serlo, pero si tú me preguntas a mí como escritora, yo creo que no podría escribir algo que sea solo de entretenimiento, por ejemplo, divertimentos, no me interesa mucho eso, a pesar de que creo que en muchos momentos de la propia experiencia del confinamiento acudí a historias y a películas y a cosas que ojalá hicieran olvidar ciertas cosas tremendas, ¿no? por unos minutos, por unos cuantos minutos, pero yo en lo personal siento que no vale la pena escribir si uno no tiene siempre presente al otro, a los demás, a la comunidad, no tengo interés por eso, por ejercicios que son como muy de introspección íntima que no abarque o no trate de decir también a otros, y yo creo que eso se ha ido como cada vez dándole más a, está relevando más o delineando más e incluso llegar a esa cosa que decir estos ejercicios, es decir, cuestiones súper concretas, llego a tal punto en lo concreto que no creo que se vea de aquí, pero el primer poema que es escapulario, hemos hecho muchos escapularios con niños de las escuelas, lo han hecho profesoras de otros colegios, mis hijos que son profesores también, lo han hecho en sus colegios con palabras claves que ponen los niños, yo lo he hecho con adolescentes, quiero decir esta cosa de que la unión cierto de la palabra como una especie de puerta que abre a otras experiencias que siempre esté relacionado con la experiencia vital, que siempre tenga que ver con nuestra vida, no solamente, no separar esto, ¿no? Yo leo, pero mi vida es otra cosa, ¿no? No sé si decirlo de esa manera, creo que esa relación como carnal incluso entre la palabra y la experiencia es lo que más me interesa en este minuto. Gracias, Rosarito, ahí la experiencia cierto de la memoria, de algún modo de la experiencia también está, me hiciste recordar el primer día de clase de cuando empecé a estudiar pedagogía en filosofía, porque justamente cuando entramos a esa asignatura la primera en términos filosóficos la primera pregunta fue ¿para qué sirve la filosofía? Cierto, como esta pregunta por la utilidad y terminamos conversando, discutiendo y entregándonos a la reflexión que utilizó la misma palabra tuya. Finalmente nos interesaba más que la utilidad en sí misma el sentido, ¿cierto? ¿cuál es ese sentido que tiene la filosofía en el caso de lo que hemos juntado y en este caso el sentido que le otorgas a tu poesía a través de la escritura y que de algún modo con el confinamiento claro, está resituándose quizás no lo has analizado como tú bien lo has dicho pero me imagino que nada pudo haber quedado igual en ninguna persona me imagino también. Yo no sé si Mario o Hans tienen algo que comentar. Y yo solo con relación a lo que se ha venido discutiendo Rosabetti no sé si hay algún poema dado que no te interesa mucho quizás no te sientes como la parte analítica no creo que para un poeta la parte analítica se lo entrega a otras personas para que la hagan como pega analítica creo yo pero me gustaría preguntarte Rosabetti respecto de quizás hay uno o más poemas que a ti te parezcan que que concentran algunas de tus preocupaciones más relevantes te gustaría no sé leer alguno uno uno u otro de esos poemas que a ti te parezca eminentemente significativo dentro de la voz de la casa por supuesto sí yo creo que es interesante lo que dice es que yo prefiero leer eso es verdad mal que mal eso es lo que pero más que uno voy a leer algunos puede ser ¿no? y después podemos volver a comentar me llamó la atención voy a decir una sola cosa que es como explicativa que me retan cuando me pongo a explicar poemas no expliques bueno bueno que ese poema ordenanza que citaste que a mí me parece súper interesante lo voy a comentar aquí nomás no creo que lo vuelvo a repetir pero yo estaba tratando de buscar un término que era el material con que esos trajes que usaban en el hospital que usaron le mandaron por masivo a todos y que usaban los médicos las enfermeras todo y quería saber el nombre del material el nombre específico entonces a una amiga doctora le pregunté cómo se llamaba y ella me dijo no sé me dijo a mandar el instructivo que le llevó a todos y lo que yo hice en este poema ordenanza es solo sacar fragmentos de ese instructivo no hay aquí creo que el único palabra mía es ordenanza y todo el resto venía en ese instructivo que les llegó claro diseminado y no exactamente yo saqué parte de aquí allá y armé este poema que es el primero y que está separado de todo el resto porque este no es parte de los ejercicios en la ordenanza si sospecha de un brote señala a los infectos agrúpelos y denuncia de inmediato manténgase lejos de ellos aunque sean parientes si en el proceso fallece alguno no permita que se acerquen sus hijos y deshágase de los restos lo más pronto posible los sanos tampoco deben relacionarse entre sí salvo a través de las máquinas sí ese es el primer ordenanza y después empieza lo que yo llamé en realidad el libro de poesía que se llama ejercicio para vivir el confinamiento hoja de ruda lo primero será armar un escapulario por cada habitante tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cocida en el revés se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste el pan lo siguiente es volver a las cocinas todos a las fragancias y el hermoso paladar a la lengua original ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina poniendo la levadura esperando que leude mientras la miran fijamente los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan picaporte cerrar los ojos y revivir cuando las madres iban al mercado no hace tantas vidas uno volvía de la escuela tiraba la pita amarrada en el picaporte y ya estaba en el cálido refugio del hogar flojero recuperar una fotografía sentarse en el flojero mirarla detenidamente como le exige el tiempo a cada acción nuestra en estos días porque las distancias entre uno y otro que hacíamos un rato antes ese día porque llevábamos esa ropa de dónde salió quién tenía cámara cómo estaba el día qué hicimos después hay tantas imágenes que ya no nos dicen nada tomar este pedazo de papel una sola fotografía y dedicarse a ella arroyo volver a casa por el camino que no es detrás de la calle almirante la torre ya cubierto por salvajes arbustos hay un arroyo secreto si todo sigue igual habrá un sendero de niños sendero es la impresión que ha dejado algo que estuvo allí sólo los niños conocen las piedras que hay que saltar para ir y recorrer y no perderse en esa calculada aventura se aprende así a abandonar la casa las flores por ningún motivo olvidar a los muertos sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron unos cortarán pétalos de papel volantín otros enderezarán alambre para los tallos la madre calentará restos de esperma y si tiene le agregará velas de colores mientras todos trabajan se irán acordando de los mayores lo que hacían como eran se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire se tomarán las flores desde el alambre y se sumergirán en la acera se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta expansión todo se aleja de todo así fue desde el comienzo desde ese apretado núcleo primordial denso y caliente que explotó todo lo que conocemos nació de partículas que se asociaron y fueron formando estructuras como semillas de las futuras galaxias todo se aleja de todo a velocidades que no alcanzamos a medir todo lo se aleja hacia los bordes fuera del centro amoroso de la creación minúsculas partículas perdidas en la expansión inicial bebedero el niño más triste puede hacer un bebedero para pájaros con agüita azucarada para que se asomen con su plumaje tornasol y descansen juntos del intenso aletear tenedores protegerse como un explorador con linternas ropa liviana guantes y salir a buscar objetos perdidos la casa ha ido tragándose a lo largo de los años calcetines tazas manteles cuadernos de notas tenedores cuantos tenedores hacer un mapa y repartirse las rutas de búsqueda restos prepararse para cuando se pueda salir como después de un temporal hay que ir a la playa y recoger lo que varó todos los locos cochayuyos piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir por venir el por venir nuestro está allá atrás y bien adentro eso excelente excelente muchas gracias muchas gracias rosa betty hay en los espacios que tú nos convocas por eso hacía un alcance hacia lo niño ya porque hay una frescura hay una 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 suavidad en el acercamiento hacia las cosas que claro como decía Mario hay mucho de la niñez que está presente y no solo con los dibujos que muy bien engarzan todo el libro digamos pero hay un punto en el cual no estoy de acuerdo con lo que se había dicho hace un rato atrás porque tú haces un estado de reflexión en torno a las cosas ¿ya? y ese estado de reflexión que puede ser como muy instantáneo a lo mejor como muy al pasar es de una hondura de una profundidad enorme eso no eso no es azar ¿ya? el decir ponte tú que ese canasto termina riendo ¿ya? o sea la imagen del canasto de la boca del canasto y lo que puede contener ese espacio de imaginario en donde uno ya es atrapado ¿te fijas? porque eso es el punto uno habita en este lugar que está diseñado aparentemente por objetos pero también por recuerdos ¿ya? hay rincones de recuerdo en cada lugar y tú los limpias los desempolvas los pones a disposición de nuestros ojos de modo tal que volvemos a sentir ese emocional ¿te fijas? y eso es fundamental eso es fundamental por eso que me parece que el texto ¿ya? es un recordatorio de nuestra dignidad de nuestros espacios en donde lo humano está permanentemente presente ¿ya? y eso te lo agradezco enormemente o sea es volver a recordarnos lo que somos ¿te fijas? aunque no vivamos en Chiloé aunque no estemos en tu casa que se ve muy acogedora ¿ya? porque en este rato compartimos las ventanas digamos sí 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 claro no claro el tema es que en cualquier parte yo creo que la gente tiene bueno nuestras generaciones no sé hasta hasta cuáles que fueron empezaron a ser adoptados más por la virtualidad que por las experiencias concretas reales y que están como muy con nuestros sentidos puestos en en la materialidad ¿no? de de los objetos de los árboles de los pájaros de los animales es decir todo lo que nos rodea del mundo que nos rodea tenemos experiencias similares cambiarán el tipo de juego cambiarán el tipo de objetos que hay dentro de las casas pero las relaciones con ellos y las relaciones entre las personas es una el escribirlo en realidad es una recuperación de formas de vida que tenemos en común en mucho y en eso claro evidentemente es lo que es lo que está detrás de todo esto recuperar como eh significan como significativos eso 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 esas maneras esas formas eh decir que que si uno está pensando en en cómo cierto mejorar este mundo que cada vez parece más degradado ¿no? no solamente en lo en en lo ambiental en las relaciones humanas en la manera de mirar a los demás eh esta famosa torre de Babel yo cada vez creo que hay que volver más a la Biblia leerla leerla en la profundidad que tiene ese texto no no lo no como predicadora lo digo ¿no? pero por ejemplo este es un tiempo de la de con la famosa torre de Babel es decir es tan paradójico que mientras más vamos conquistando espacios para para todo gente que ha sido ignorada que ha sido eh eh oscurecida que no ha sido bien han estado recuperando espacios para verse pero no nos ha unido eso sino que nos ha ido separando eh yo siempre cuento esta anécdota porque en el mi taller uno de mis talleres literarios que tenía en el liceo chicos muy humilditos éramos nada más que doce íbamos a terminar un semestre y empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer para festejar las vacaciones y no pudimos ponernos de acuerdo en la comida porque había veganos había gente que no comía esto no comía lo otro quiero decir como una representación de nuestra fragmentada eh esta cosa del individualismo que entró de tal modo que hoy día muchos de los derechos de unos en realidad lo que hacen es bordear y chocar hacer hacer el chispa con los derechos de los demás el sentido de comunidad por ejemplo es bien común está como una casi un no lo escucho yo que se pronuncia en ninguno de los espacios donde se están tomando decisiones fundamentales hay muchos de los de grupos que 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 con justas razones están peleando cierto por por cuestiones sustantivas pero pero falta yo creo entender esto de que las comunidades son bastante más que los individuos y que los pequeños grupos y en eso por ejemplo la cultura de Chile tiene mucho que decir porque es lo que caracteriza la cultura no es el que está el trauco ni la pincolla que es lo que no es que no me interese eso me interesa también ese esa esa cosmovisión que ha incluido todo toda esta explicación mítica del mundo también me parece interesante pero no es lo que realmente nos no no como especial como una cultura poderosa sino que ha sido en crear comunidad eso es lo que yo encuentro más fabuloso de todo ayer estuve el jueves en Caguash una islita muy 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 chiquitita cerca de 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 y en un día allí al otro día en Kenak y llegamos a Kenak y estábamos instalando en la casa donde nos vamos a quedar eh y golpean la puerta un comité de personas que vienen allí a a a buscar a un cada casa tenía que poner una persona para que vaya a trabajar porque ya no hay agua en la isla cuesta mucho encontrar agua entonces iban a hacer un pozo comunitario y andaban pidiendo que el sábado a tal hora cada casa tenía que poner a un trabajador una minga para hacer el pozo decía ese sentido de comunidad que si falta algo no es tu problema ni es del gobierno ni es de la municipalidad solamente sino que es primero de la comunidad que es la que realmente vive el problema y se juntan entre todos ayer no estoy hablando del pasado ni que lo hacían hace tantos años este sábado de hecho hoy la minga esta hora que nosotros estamos conversando ellos están construyendo un pozo muy profundo para todos no para dos vecinos amigos o parientes sino que para la comunidad es que esa es tu literatura Rosa Betty tu literatura es comunitaria es volvernos a ponernos ante un espejo para recordarnos lo que somos y en ese sentido a pesar de que tú has dicho de que no hay una función terapéutica en lo que escribes pero está presente porque te acercas siempre hacia esa noción del buen vivir ¿te fijas? y ese buen vivir es muy suave muy blando muy esponjoso ¿ya? por lo tanto nos acoge ¿ya? yo siento que ese es el sentido de tus trabajos a lo largo del tiempo ¿ya? es una palabra acogedora que a ratos es punzante ¿ya? a ratos tiene una viruta que nos se ensarta en el ojo pero es para para que pongamos atención para que nos demos cuenta del el desequilibrio en el que nos encontramos ¿ya? y pero antes de caer viene otra palabra tuya que nos recoge en fin entonces hay hay una una situación muy muy amable ¿ya? tus textos son amables eso es es así ¿ya? no sé los demás si hace algún comentario yo concuerdo plenamente contigo Hans me parece que que esta viruta de la que hablas se manifiesta muy bien en el poema costras yo por lo menos cuando lo leí me pareció que cuando 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 el verso dice zarpazos en la cara de la ciudad que amas parece que lo leí mal pero creo que de alguna otra manera nos hace reflexionar un poco también de este de de otras entradas que no es solo una entrada amable también hay a mí por lo menos cuando leí ese poema me pareció que era un poema que tenía una clara dimensión irónica respecto de cómo nos relacionamos con los otros y y qué ponemos en primer lugar de repente claro es que bueno ahí voy a decir que que es evidente siquiera pensar que por más que nosotros acá tengamos yo participo de una de un sentido de comunidad no somos seres angélicos y tenemos tenemos cosas bastante horrendas de veras que sí todos como en todas partes no y creo que lo hemos comentado nosotros mismos en otro lugar pero este el embutido de ángel y bestia que hablaba parro no la educación y todo lo que yo siento que hay que hacer como dejar el espacio a este ángel más que al que la bestia y claro que uno lo puede si uno es fiel a su espacio a su tiempo y todo tiene que ver que están esas oscuridades allí igual que estas otras cosas extraordinarias si eso es lo que hace que seamos tan interesantes intensos y maravillosos los seres humanos yo sigo creyendo a pesar de que hay monstruos desatados sigo creyendo que somos extraordinarios y uno basta que raste un poco no más y encuentre en cualquier persona mundos interiores que son fascinantes es muy potente lo que están conversando lo que han comentado esta relación experiencia y vivencia de lo comunitario de algún modo yo creo que justamente lo comunitario aquello que aquel cable a tierra de la humanidad en este planeta destrozado si hay algo que queda para rescatar sin lugar a dudas que es la posibilidad de vivir en comunidad porque en la medida que se logra vivir en comunidad justamente afloran estas estas ideas de una de una ética de cuidado por algún modo como ya lo mencionaba cierto Mario porque el individualismo no nos hace olvidarnos de aquello y que aparezca también en tu poesía Rosabete yo lo agradezco mucho estaba pensando mientras hablaba siempre desde la experiencia personal y el confinamiento para mí coincidió por ejemplo el día de hoy se cumplen dos años hoy día hasta el cumpleaños mi hijo uno de mis hijos y hace dos años en pleno inicio cierto de la pandemia y confinamiento recuerdo que nos faltaban algunas cosas para celebrarlo por primera vez encerrados los cuatro y por las pantallas con la familia y bastó el grupo de whatsapp de un edificio donde hay 100 familias para que aparecieran Quirinalda Globo y hasta velas esa experiencia es cierto que fue tan tan para un grupo humano familia cuatro personas la transmito porque de algún modo es la vivencia justamente de lo comunitario como como primer como primer modo de entender la esperanza de la vida dentro de esta vorágine que nos consume muchas veces desde muchos ámbitos así que cuando tú por ejemplo colocabas o disponías en tu en tu poema que no hay que olvidar a los muertos y por otro lado en ese instructivo que terminó haciendo ordenanza que salgan los restos lo antes posible o sea wow que fuerte fue para mí leer también y escucharte a ti ordenanza a propósito de ese instructivo sanitario pero después le diste la vuelta le diste la vuelta y con tus propias palabras en tus otros poemas pudiste también dar tu parecer miren se nos ha ido cierto como siempre entre intervención lectura y conversación se nos ha ido este este crono que nos consume también pero ya nos encontraremos en un segundo conversatorio como les decía en unos minutos más tenemos otras invitadas pero pero no cerremos así tan abruptamente simplemente voy por un lado a comentar que te han dejado también ahí un abrazo lleno de cariño y agradecimiento por su trabajo literario para Rosa Betty Muñoz mi compañera de estudios universitarios y el grupo índice de poesía de la Universidad Austral de Chile agradecer su sensibilidad lírica su aguda observación de los elementos que van construyendo y organizando nuestra vida la utilización de una sintaxis depurada y de excelencias son tantos elementos los que se pueden observar en su obra que es todo un agrado disfrutar de su trabajo acucioso de mucha convicción y compromiso Manuel Martín te escribe eso cierto en el chat también de nuestra transmisión así que saludo a Manuel saludo a Manuel siempre presente desde el 2020 que ha estado acompañándonos en los distintos conversatorios ahí se agradece mucho siempre aquello y bien les dejamos estos minutos para que puedan ir cerrando Rosa Betty comentarnos también tú algo que quieras transmitir ya sea a través de la lectura de algún otro poema o como tú prefieras y a Hans y Mario si quieren también hacer ahí algún comentario o deseo ya nos quedan los últimos minutos de transmisión yo quiero despedirme saludarlos a todos y y darles un abrazo aquí a la distancia espero que con Juan no nos conocemos o Hans y Mario tampoco alguna vez como debe ser ¿no? pero pero gracias por por invitarme yo creo que estas cosas le hacen bien a uno también ¿no? que hay tanta gente que escribe y lo que no tiene a veces las oportunidades de mostrar y de dialogar en torno a esta a esta pasión que suele ser como a pesar de todo lo dicho muy solitaria y uno nunca sabe muy bien qué va a pasar con lo que escribe el hacer un par de ejercicios y creer que eso puede ser un libro fue porque José Tomás Lavarte que los conoció en algún momento él fue el que se le ocurrió la idea de ponerlos gratis en la en la página de la Universidad Católica del Maule para que la gente pudiera leerlos como terapia como un poco decía un poco para sanamiento para algunos que pudiera hacerle sentido y creíamos que iba a durar un año la peste entonces durante el año de la peste estuvo allí colgado en la en la Universidad Católica y ahora que hizo este gesto precioso también como como director de la Universidad Católica del Maule y hizo una edición hicieron una edición como de como cuatro mil ejemplares de esto y se lo entregaron a cada estudiante que entró este año a la universidad y eso yo encuentro que es la cosa más bonita que me ha pasado en la vida literaria siento eso de que hayan hecho ese gesto precioso con los estudiantes de la universidad así que agradezco mucho a ustedes que están siempre pendientes de todo lo que está pasando y armando este este fogón de de conversación permanente que que nos hace bien a todos yo creo gracias 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 a ti Rosa Betty este tragún no tendría sentido si no está tu voz presente ya esta conversación esta estos espacios de acercamiento porque tal como tú tú dices que que hermoso lo que hicieron en la universidad al entregarle tus textos a los alumnos bueno ahí te das cuenta del sentido que tiene la poesía que otros le dan te fijas y los acercamientos por donde nos permite transitar la palabra así es que quedamos a la espera de nuevas publicaciones tuyas eso de todas maneras casi ansiosos si comparto comparto esa 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 apreciación y solo agradecer a Rosa Betty a Juan a Hans la invitación y por supuesto quedo muy muy pendiente a otras actividades muchas gracias abrazo y eso de todas maneras Rosa Betty un abrazo principalmente un abrazo a ti a la distancia agradecerte y también agradecer a Hans a Mario por su disponibilidad su tiempo desde el colectivo Filopoyisi estamos sumamente contentos agradecidas también de poder reencontrarnos en muchos casos conocernos por primera vez en otros tantos y y lograr además romper fronteras que ha sido una tónica de este espacio colectivo que ha logrado unir a personas de distintas partes del territorio cierto no solo chilenos sino que también latinoamericanos y más allá yo les dejo como les digo un abrazo agradecido Rosa Betty especialmente también a ti una vez más y a quienes nos están siguiendo en este minuto por nuestra transmisión en Facebook les invito a que vayan a tomar un descanso cierto vayan a a estirar las piernas siempre hace bien tomar algo comer algo si quieren porque a las 17 30 horas de Chile nos encontraremos nuevamente en unos minutitos más para cerrar ya nuestro ciclo en contexto del mes del libro con dramáticas del sur a propósito del teatro en Chile por mujeres en el sur a su vez y nos van a acompañar ahí tanto las investigadoras editoras como dos dramaturgas que fueron parte de esta obra así que también les invito a que se puedan quedar volveremos a iniciar una transmisión nueva entonces en unos 15 minutitos más un abrazo de distancia muchas gracias a todos y todas y ya nos encontraremos nuevamente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo